En Dragon Ball los viajes en el tiempo siempre son agradables, aunque esto mayormente son por causa de Trunks, quien viaja en el tiempo gracias a la máquina fabricada por su madre. Pero en esta ocasión les traemos una historia diferente, ya que será Goku quien termine en otra línea de tiempo, por lo que será otra gran aventura para nuestro gran héroe. Suena increíble, ¿no es cierto? Quédate con nosotros y disfruta del video, si es de tu agrado, entonces te invito a suscribirte y dejarme un poderoso like, así seguiremos disfrutando de los mejores tops y curiosidades. Hola amigos, mi nombre es Feni. Bienvenido a Playover. Esta historia comienza con Goku y Bills manteniendo un gran combate. En este caso, el Saiyajin resultó ser demasiado fuerte, por lo que era una gran molestia para el poderoso dios de la destrucción. Aunque era incluso mucho peor, ya que no podía golpearlo como él quería, debido a que Goku mantenía activo su ultra instinto perfecto. Así que Bills ataca con un poder gigantesco, el cual toma forma de una supernova. Goku trata de detenerlo sin esquivarlo, pero esta vez fue un grave error, ya que la técnica envuelve el cuerpo del Saiyajin. Aunque Goku logró activar una especie de barrera, la cual impide que muera por culpa de la gran técnica del dios gato. Sin embargo, sucede algo muy extraño, y es que Goku queda en una brecha de espacio-tiempo, por lo que de un momento a otro, llega a un lugar desconocido para él. Sin embargo, ahora busca la manera de regresar con Bills, pero por más que se esfuerza, no puede sentir la energía del dios. Incluso busca la energía de Vegeta, ya que de esta manera llegaría nuevamente al planeta del dios gato. No obstante, la energía de Vegeta era demasiado pequeña, por lo que piensa que algo malo estaba sucediendo. Así que no duda en utilizar su teletransportación para llegar con su amigo. Pero al llegar se sorprende, debido a que Vegeta era tan solo un niño, el cual rápidamente se pone en guardia, ya que no sabía quién era Goku. Pero ahora todo era mucho más confuso, por lo que el Saiyajin le pregunta a Vegeta qué está sucediendo, debido a que ahora parece un niño. Vegeta prepara un ataque de ki, y se lo arroja a Goku. Sin embargo, el Saiyajin bloquea la técnica, y entiende que Vegeta no lo reconoce, por lo que sale del palacio de los Saiyajin caminando tranquilamente. Aquí muchos de los guardias tratan de detenerlo, pero Goku simplemente los ignora, ya que pensaba en la manera de volver a su mundo, o en este caso a su tiempo, debido a que rápidamente recordó a Trunks, por lo que imaginó que de alguna forma él también volvió en el tiempo. Pero esto solo sorprendía aún más a los Saiyajin, ya que por más que lo atacaban, no podían hacerle ningún tipo de daño. Hasta el rey le grita que se detenga. Goku voltea para ver de quién se trata. En este caso comienza a reír, ya que era un tipo igual a Vegeta pero con bigote. El rey le dice que es un insolente, ya que se está riendo del hombre más fuerte del universo. Goku menciona que no lo es, ya que alrededor de su universo puede sentir varias fuerzas que sobrepasan su ki. El rey le pregunta si se refiere a Freezer. Goku dice que uno de ellos es Freezer, pero su poder no se compara en nada al que él conoce. El rey dice que es una persona extraña, ya que no comprende de qué habla. Además, ¿por qué tiene una resistencia tan grande si el rastreador no muestra un poder sorprendente? Goku menciona que había olvidado los rastreadores, así que se transforma en Super Saiyajin, destruyendo todos los aparatos que registraba energía. En este caso, hasta el mismo rey retrocede del miedo, ya que este sujeto era incluso peor que Freezer, por lo que pide que lo dejen marchar. Goku vuelve a su estado normal y sale del palacio, pero mientras camina recuerda una cosa, ya que si el padre de Vegeta está vivo, entonces sus padres también, por lo que sería agradable verlos por primera vez. Incluso conocerlos sería algo inigualable, pero ahora tenía un problema, y es que no conocía el ki de sus padres, por lo que desiste de buscarlos. Aunque luego recuerda a Raditz, por lo que busca la energía de su hermano, y en este caso un pequeño poder llamó su atención, por lo que utilizó su teletransportación. Ahora Goku aparecía justo enfrente de la mesa de Bardock y Jine. Aquí también podemos ver al pequeño Raditz, quien disfrutaba de la comida que había preparado su madre. Goku al ver al pequeño lo reconoce de inmediato, como también reconoce a su padre, ya que era idéntico a él. Pero Bardock se para con mucha violencia y pregunta quién es el intruso. Goku levanta la mano y pide que no se preocupe, ya que no quiere tener problemas, solo quiere conocerlos un poco. Bardock eleva su energía y dice que está loco, ya que no permitirá que un extraño arruine su mesa. Goku al ver la comida, pregunta si no hay un poco para él. Jine al verlo siente algo de nostalgia, por lo que un sentimiento materno hace que la joven le sirva comida a Goku. Bardock le pide que no haga eso, ya que ese sujeto era un completo extraño. Jine dice que tan solo es un hombre pidiendo comida, además no puede negar que se parecen mucho. Bardock dice que es verdad, no puede negar que el parecido es increíble, pero ahora le pregunta a Goku quién es, ya que de lo contrario no comerá en su mesa. El Saiyajin se presenta con su nombre de terrícola, pero luego de compartir alimentos con su familia, menciona que tiene algo que decirles, debido a que en realidad no llegó por casualidad. Ya que seguía el ki de Raditz, Bardock se pregunta a qué se refiere. Goku dice que ahora mismo ellos no pueden sentir el ki, pero esto es fácil para él, por lo que puede viajar a distintos lugares con su teletransportación. Aunque con esto se está desviando del tema, ya que tiene algo que decirles y es relevante su verdadero nombre de Saiyajin. Pero Jine al escuchar esto sabía que estaba ayudando a un hombre que pertenece a su misma raza, por lo que le dice a Bardock que no estaba equivocada. Este sujeto se parece a él porque es de clase baja. De pronto una llamada llega al rastreador de Bardock. En este caso, el Saiyajin se entera de que Goku hizo estragos en el palacio destruyendo todos los aparatos que tenía el rey. Incluso su poder supera al de Freezer, por lo que Bardock rápidamente aparta a toda su familia y les dice que este sujeto no es un Saiyajin de clase baja, en realidad es un hombre muy peligroso. Goku menciona que no es peligroso, solo que no pertenece a este mismo tiempo, ya que en realidad su verdadero nombre es Kakaroto. Bardock y Jine se sorprenden al escuchar esto, ya que este era el nombre de su pequeño hijo, el cual todavía estaba en la cápsula de crianza, por lo que era imposible. Pero Goku les hace saber que viene del futuro. En este caso, Bardock pregunta por qué utiliza ese atuendo. Goku menciona que desconoce muchas cosas, pero él fue enviado al planeta Tierra, ya que Freezer estaba por destruir el planeta Vegeta. Bardock al escollar esto toma asiento, y le dice a Jine que este hombre dice la verdad, ya que desde hace algún tiempo, sabe que Freezer trama algo, por lo que en realidad están hablando con Kakaroto. Jine no puede evitar darle un abrazo a su hijo, ya que esto era algo que no se repetiría una segunda vez, pero luego pregunta de qué manera viajó en el tiempo. Goku dice que estaba peleando con el dios Bills. Bardock se asombra al escuchar esto, ya que no sabe de nadie que haya sobrevivido después de luchar con Bills. Goku menciona que en su tiempo han pasado muchas cosas, además les agrada saber que él venció a Freezer. Bardock comienza a reír, ya que entonces su hijo tiene que ser un super saiyajin. Goku le dice que efectivamente y puede mostrarles. La familia completa se emociona y pide que por favor lo haga. Goku sale afuera y sorprende a todos al desatar su energía. De esta manera se transforma en super saiyajin. Aquí tanto Jine como Bardock están muy orgullosos, ya que su hijo era el guerrero de las leyendas. Y no solo eso, ya que también puede pelear con un dios. Bardock pregunta si puede pedirle un favor. Goku menciona que pida lo que quiera, ya que esperaba poder entrenarlo. Pero en este caso Bardock lo que pide es que derrute a Freezer, ya que así ellos podrán tener un futuro. Goku no entiende por qué dice eso, pero Bardock no es tonto, ya que si se crió en la tierra, quiere decir que el planeta de los saiyajin desapareció, por lo que él y su familia en el futuro están muertos. Goku baja la mirada. Bardock dice que ya lo sabía, debido a que de ninguna manera permitiría que su hijo se criara lejos de su madre. Goku menciona que por esta vez lo hará, ya que se merecen una segunda oportunidad, sobre todo porque no son como los esperaba. Debido a que los saiyajin que él conocía eran hostiles e incluso el pequeño Raditz le dio muchos problemas hace mucho tiempo. Bardock estrecha la mano de su hijo y le pide que lo haga. Goku utiliza la teletransportación y llega con Freezer. En este caso no fue un buen momento, ya que aquí también estaba el dios Bills. En este caso, Goku menciona que esto sí es una verdadera sorpresa, ya que no esperaba encontrarse con Bills, pero ahora tenía algo que hacer, y esto era destruir a Freezer. El gran emperador le dice que es un insolente, por lo que le pide el permiso al dios para matar al guerrero. Bills dice que haga lo que quiera, ya que él no reconoce a ese sujeto. El emperador levanta su mano y lanza un rayo de energía hacia Goku. Sin embargo, su poder no funciona, ya que esto no le hizo ni un rasguño a Goku. Whis se impresiona con esto, ya que la fuerza de este guerrero es algo que nunca se había visto en un mortal, por lo que le dice a Bills que algo extraño pasa con este sujeto. El dios pone atención en el guerrero y le dice a Freezer que retrocida, ya que será él quien se encargue del intruso. Goku menciona que no esperaba enfrentarse con Bills, pero al parecer esta vez será en serio, por lo que Goku activa su ultra instinto, dejando con la boca abierta al dios gato. Incluso Whis no puede creer que un mortal haya alcanzado el ultra instinto en su forma completa, así que le pide a Bills que no lo destruya, debido a que tenían muchas preguntas que hacerle. Pero ni siquiera el dios gato sabía ciencia cierta si podía vencer al extraño, ya que su fuerza sin duda era un misterio. Con esto llegamos al final del video. Ahora me gustaría saber si quieren una segunda parte de esta gran historia, ya que lo que viene es una gran batalla entre Goku y Bills, la cual incluso podría azotar al mismo tiempo. Déjame saber tu respuesta en los comentarios, debido a que en este canal tu opinión siempre cuenta. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó déjame un poderoso like, no olvides suscribirte y hasta la próxima. Hola amigos, un saludo para él, para él, para ellos y para ellos también. No te olvides de activar la campanita y ver estos nuevos videos. ¡A todo gráfico!